Siempre me llama la atención que la ciudadanía le entrega ciertas atribuciones, roles y facultades a los concejales que ellos no tienen. A veces escucho decir a los vecinos, este o esta concejal no han hecho nada, y entonces me pregunto si la gente sabe exactamente cuál es la labor de los concejales. ¿Sabe usted cuál es la función que deben cumplir los concejales? Porque algunos piensan que están para solucionar problemas sociales, otros creen que son un funcionario municipal más, o incluso otras personas, y a veces ellos mismos, creen que son un jefe más dentro del municipio. Y en algunas ocasiones, también se cree que tiene ciertas facultades o atribuciones para tomar decisiones o dar respuesta a las problemáticas de la comunidad. Y no, ninguna de estas cosas. En primer lugar, los concejales por sí solos no tienen ninguna facultad, no tienen atribución y no tienen incluso un rol dentro del municipio como funcionario. El consejo municipal, como cuerpo origiado, como un todo, como un conjunto, es el que tiene las atribuciones o el que tiene las facultades para determinadas acciones. Seguidamente, debemos decir que los concejales no son funcionarios municipales. Y convengamos en que algunas de las inquietudes de la comunidad, los concejales las pueden hacer presentes en el municipio a través de los minutos que tienen durante el consejo municipal, durante la sesión del consejo, digo, en sus minutos de incidentes. Entonces, ahí ellos pueden traer como una forma de entregar la información o de informar al municipio de ciertas situaciones. Pero lo cierto es que esa no es su función. Su verdadero trabajo está basado en la fiscalización de las actividades, de las acciones y de los planes que desarrolla el municipio. Otra de las cosas que el consejo municipal realiza es aprobar y luego fiscalizar el presupuesto municipal, por ejemplo. Dice que el artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades, en su letra G, señala que le corresponderá al consejo recomendar al alcalde prioridades en la formulación y ejecución de proyectos específicos y medidas concretas de desarrollo comunal. Utiliza la ley, la palabra o la expresión recomendar al alcalde. Entonces, traigo esta reflexión el día de hoy para que tengamos en consideración, o mejor dicho, para que tengamos en una justa consideración o en una justa medida a la labor que realizan los concejales y no porque están presentes en todas las actividades de la Junta de Vecinos, están cumpliendo con la labor para la cual fueron elegidos. Gracias. Gracias.